Vamos al grano, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró el día jueves, el día 15, y lo estamos confirmando el día de hoy, que es urgente la cooperación internacional debido a la gran cantidad de migrantes venezolanos que se han desplazado al vecino país. Para nadie es un secreto que el presidente de Colombia es un gran aliado de los venezolanos y para nadie es un secreto que está también viviendo las consecuencias de lo que es esta gran migración. Y para nadie es un secreto que esto también son contratiempos para la hermana república que es Colombia. Repito, gracias al apoyo de este personaje, gracias a la unión bilateral por parte de Estados Unidos y Colombia, escúchese bien, gracias a esta unión donde el Comando Sur ha participado, donde aviones en el estado Apure han circulado entre la frontera colombo-venezolana, tiene al ilegítimo de Miraflores muy preocupado. Y es que en cada momento, y escúchame bien, presta atención, declarado como objetivo el ilegítimo que está en Miraflores, declarado como un objetivo. Y ustedes saben a qué me refiero. Esto apenas está dando inicio para su final. Y muchos me van a decir, siempre repiten lo mismo. No estamos repitiendo lo mismo. Estamos hablando lo que se muestra cada día y la fuerte situación que está habiendo en Apure, que mandaron unos cuantos miles de viejitos a presuntamente defender lo indefendible. Y esto es lo que quiero aclarar. Y es que hay que hacer un llamado internacional a todas esas personas, a todos esos países que apoyan una libertad, sobre todo la libertad que tanto estamos buscando como venezolanos, como ciudadanos de este hermoso país en el cual vivimos y en el cual ya no vivimos. En declaraciones ofrecidas durante varias conferencias, Duque enfatizó y lo dejó muy clarito, que en América Latina se registra la más grande crisis humanitaria migratoria de todo el planeta, superando a otros países como Siria. Esto también duele. Y esto es muy duro para ti, para mí como venezolano. Porque hemos vivido en el país más hermoso que existe. En el país más hermoso donde la gente es fantástica, pero está huyendo del país por culpa de estos personajes que están montados en el gobierno ilegítimo. Más de 6 millones de hermanos venezolanos. Cuando el presidente Duque habla de hermanos, es muy bonito porque realmente somos hermanos. Somos dos naciones que nos parecemos mucho, y a la vez somos tan diferentes, pero nuestras similitudes son inmensamente grandes. Más de 6 millones de hermanos venezolanos han buscado refugio, han salido de su país con frío, con hambre, con frío en los huesos. El pasado 8 de febrero, el mandatario anunció que le otorgaría el estatus temporal de protección para migrantes venezolanos ETPB a los 1.7 millones de connacionales que se encuentran en el vecino país. La regularización de los migrantes nos permite integrar y hacer visible a muchos que hoy se van maltratados, que se ven manoseados, menospreciados, por el ilegítimo que se encuentra en Miraflores. El gobierno resaltó que el migrante en condiciones irregulares cancela entre 13.000 y 15.000 pesos colombianos por una habitación, una situación que podría cambiar con la obtención del ETPB, el cual permitiría pasar de inquilinos a propietarios. Miren esto tan bonito que otorga el presidente Duque a los venezolanos. Es muy enfático cada vez que ayuda a cada uno de nosotros. América Latina, como decía, en esta crisis migratoria es la más grande del planeta, superando otros países, y sí, ya la superó por muchos, y por una cantidad excesiva. El ilegítimo es objetivo, ese es el objetivo. Esto es lo que tenemos que pensar como venezolanos, y lo que tenemos que anunciar día tras día. Esto es algo muy duro para el ilegítimo que se encuentra en Miraflores, porque se le habla como es. Ya el decir esto lo convierte en lo que debe convertirlo, al ilegítimo de Miraflores. No tengo más que decir, este es el tema, este es el punto, comparte, multiplique, extiende y hasta una próxima.